Dios bendiga, Dios bendiga la Grey, Dios bendiga los hermanos, la familia, los amigos, estamos en esta oportunidad para darle este culto en la presencia del Señor en honor a la familia del hermano Carrera y la hermana Maicedita, gloria a Dios, vayan nuestras condolencias para esta familia y estamos aquí para darle un culto de adoración a nuestro Dios, porque Él se merece toda adoración, gloria a Dios, vamos a irnos poniendo ya en comunión, gloria a Dios y estamos en la invocación para que luego sigan las hermanas cantando, vamos a invocar a nuestro Dios, gloria, gloria a Dios, ahora está muy alto, gloria a Dios. Sí, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, gracias por concedernos la oportunidad de estar en este acto de consolación a esta familia, a Dios, te pedimos Señor que impartas tu santa bendición, tanto para esta familia, como para esta congregación, para toda esta comunidad, los amigos y todos los vecinos que también puedan acompañarnos, le damos a ti gloria y honras, porque tú solamente y nadie más que tú te la mereces, mi Dios, pedimos tu santa bendición, bendice Dios, donde quiera que se reúnan los grupos de los santos adorados, gloria a lavar tu nombre, échanos tu santa bendición, la gloria y la honra la damos a ti Señor, dirige todo lo que vayamos a hacer en tu nombre, que sea de tu agrado Dios y para beneficio de cada una de nuestras vidas y especialmente para la familia de la hermana Mercedita y también del hermano Cajero, en el nombre de Jesús, amén y amén. gloria al Señor, gloria al Señor, Dios les bendiga en esta noche, que bueno es estar en la casa del Señor, gloria al Señor, pero en esta noche nosotros estamos celebrando una victoria, gloria al que vive, y cuando nosotros celebramos una victoria, ¿cómo está todo el mundo? contento y feliz, gloria al Señor, todo el mundo está alabando al Señor, alabado sea el nombre de Cristo, pues a eso hemos venido, así es que vamos a comenzar este culto, que ya nuestro pastor comenzó orando y vamos a cantar, voy a pedirle a las muchachas del coro, que pasen por aquí, gloria al que vive, aleluya, que vamos a comenzar cantando al Señor en esta noche, gloria al Señor que vive para siempre, aleluya, usted cántele al Señor, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive para siempre, gloria al Señor, vamos en este momento a cantar, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? a mí me dijeron que dirigiera el culto, no como que haya aquí una persona muerta, así es que nosotros vamos a alabar al Señor, así es que nosotros vamos a alabar al Señor, no hay por qué estar triste, todo el mundo alegre, Él pidió que se cantaran coritos de fuego, porque Él está vivo, gloria al que vive para siempre, y como nosotros vamos a cantarle al Señor, pues vamos a cantarle ese coro en este momento, gloria al que vive para siempre, gloria al Señor, pues vamos a cantar, gloria al que vive para siempre, gloria al que vive para siempre, gloria al Señor, porque buscáis entre los muertos al que vive, porque se turba dentro de tu corazón, Porque ha perdido la fe y la esperanza No está nuestro, él está vivo Para pasar en la cuadra, no va a visitar Y le preguntó, ¿dónde se lo ha llevado? Porque busca el río, no es lo tal que vive Y le gusta el río, él está vivo Él vive, él vive, él vive, no está muerto Él vive, él vive, él vive, él vive, no está muerto Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener Él no está muerto, él está vivo, él no está muerto, él está vivo, no es de madera, ni es de yeso, no es de madera, ni es de yeso, qué bonito es. Decir tu presencia, decir tu presencia, qué bonito es, qué bonito es, decir tu presencia, decir tu presencia, qué bonito es. Díaz, déjame verlo, tiempo hará, será la presencia de Dios, tiempo hará piedad, no es de muscar que el granculo es, déjame verlo. ¿Por qué me tumba dentro de tu corazón? ¿Por qué ha perdido la fe y la esperanza que no está muerto? Él está vivo, María Magdalena fue a la boca a visitarle. Y le pregunto, ¿dónde te lo han llevado? ¿Por qué nunca hay que ser muerto? ¿Por qué no está muerto? Él está vivo, él vive. Él vive, él vive, él no está muerto. Él vive, él vive, él vive, él no está muerto. Ni la muerte ni la culpa lo pudieron detener. Él no está muerto, él está vivo. Él no está muerto. Él está vivo, no es de madera, ni es de yeso, no es de madera, ni es de yeso, qué bonito es. Decir su presencia, decir su presencia, qué bonito es, qué bonito es, la presencia de Dios, y es la tierra, la presencia de Dios, y es la tierra. Él vive, él vive, él vive, él no está muerto, ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener, ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Él no está muerto, él está vivo, él no está muerto, él está vivo, no es de madera, ni es de yeso, no es de madera, ni es de yeso. Qué bonito es, sentir su presencia, sentir su presencia, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, aleluya. Sí, sentir su presencia, qué bonito es, a la presencia de Dios, y es la tierra, la presencia de Dios, y es la tierra. Él vive, él vive, él vive, él no está muerto, él vive, él vive, él no está muerto. Si la muerte ni la tumba lo pudieron detener, si la muerte ni la tumba lo pudieron detener, él no está muerto, él está vivo, no es de madera, ni es de yeso, no es de madera, ni es de yeso. Qué bonito es, sentir su presencia, sentir su presencia. Qué bonito es, sentir su presencia. Aleluya, que lindo es el Señor, Aleluya, que lindo es el Señor, Él nos da vida, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, dice en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, Señor, que me imagino al hermano, si estuviera de pie aquí diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, que lindo es el Señor, y hoy cuando yo me paraba al frente, le dije, te fuiste primero que yo, me ganaste, gloria al que vive, nos ganó hermano, que bueno verdad, y como se ve él en paz, le dije a la hermana Mercedita, mira, si él sigue siendo bonito, y yo estoy sorprendida con todas esas fotos, y le dije a mi esposo, pero si él parece una persona de televisión, este, si bien, un galán, esas fotos, y ella también, mira, tan, papo dice, tu madre, si a mi me pasa algo así, tu no tienes ni una foto mía, cuando yo era de antes, gloria al que vive, porque miren que foto más bonita, estamos viendo ahí en esa pantalla, gloria al que vive para siempre, pero todas esas cosas preciosas, las hace nuestro Señor Jesucristo, y esa paz, con que él caminaba siempre, verdad, eso lo da el Señor, si alguien en esta noche, en este lugar, no conoce a Cristo, y quiere sentir esa paz, es bueno que reaccione un momento, porque ya la venida del Señor, verdad, está a las puertas, gloria al que vive, en este momento, en este momento, voy a pedirle a nuestro hermano Wilson García, que haga una oración especial, por la familia, verdad, que, en estos momentos así, tan difíciles, el cual uno pasa, desde que uno está enfermo, verdad, toda la familia sufre, y necesitan el consuelo y la fortaleza, nuestro hermano Wilson García, hace esta oración, gloria a Dios, de fortaleza, Dios le bendiga, vamos a estar de pie, inclinemos nuestros rostros, Padre Santo y Bueno, Señor, te alabamos, te damos toda gloria y toda honra, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por la fuerza que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado, Señor, que has tenido de cada uno de nosotros, Padre, ahora voy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, clamando, Señor, por la familia, de nuestro hermano Juan Carrera, Señor, en especial, su esposa, Mercedita, Señor, este pueblo y yo, ahora clamamos, por ellos, Señor, que tú les des fuerzas, Señor, para que ellos sigan adelante, Señor, Señor, que tú les ayudes en todo momento, Señor, no es fácil perder un ser querido, Señor, pero ahora clamamos, para que tu Santo Espíritu, Señor, lo llene de la paz tuya, Señor, y que ellos, Señor, mediten que él no está muerto, Señor, porque él, aleluya, está con el Señor allí ahora, Señor, aleluya, que tú le des nueva fuerza, Señor, a nuestra hermana Mercedita, Señor, y que la ayudes en todo, y a toda su familia, Señor, aleluya, Señor, y que esta iglesia, Señor, siempre estará, aleluya, recordando a nuestro hermano Juan Carrera, Señor, ayuda, Señor, a que ella siga, Señor, buscando ahora, cada día más de ti, Señor, igual, porque él fue un ejemplo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo he pedido, a él sea toda la gloria, y toda la boca, Amén. Gloria al Señor, Dios bendiga, al hermano Wilson, vamos a seguir cantando, Gloria al Señor, tengo dos coritos aquí, mi corazón contento está, y, yo quiero andar las calles de oro, con Jesús, y usted lo tiene ahí escrito, cante con nosotros, Gloria al Señor, Gloria al que vive para siempre, y tengo unos deseos, de mandarle a decir, a estos hermanos, que se pongan en pie, es que a mí me gusta, cuando yo estoy dirigiendo, que se pongan en pie, Gloria al que vive, todo el mundo me conoce ya, que me gusta, verdad, que nos pongamos en pie, y vamos a cantarle al Señor, Gloria al que vive para siempre, Aleluya, que lindo es el Señor, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor, ya me salvó, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor, ya me salvó, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor, ya me salvó, oh, que feliz, que feliz, encuentra mi alma, con Jesús, con la paz que ninguno, 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 con Jesús, yo quiero andar en la calle, de oro, con Jesús, con Jesús, yo quiero andar en la calle, de oro, quiero andar en la calle, de oro, quiero andar en la calle, de oro, con Jesús, y para andar en la calle, de oro, con Jesús, hay que vivir a buenas manos, de su luz, su palabra obedece, sin jurídur que llegue, Para andar en las calles de oro con Jesús, yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Y para andar en las calles de oro con Jesús, hay que vivir bajo el amparo de su luz. Su palabra obedece y su espíritu de oro con Jesús, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Señor ya me salvo. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Señor ya me salvo. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se encuentra mi alma con Jesús, con la paz que ningún otro se puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se encuentra mi alma con Jesús, con la paz que ningún otro se puede dar. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Señor ya me salvo. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Señor ya me salvo. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se encuentra mi alma con Jesús, con la paz que ningún otro se puede dar. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús, con la paz que ningún otro se puede dar. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús, yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro con Jesús Y para andar las calles de oro con Jesús Hay que vivir bajo el amparo de su luz Sus palabras veneré y su espíritu vener Para andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús Y para andar las calles de oro con Jesús Hay que vivir bajo el amparo de su luz Sus palabras veneré y su espíritu vener Para andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro con Jesús Y para andar las calles de oro con Jesús Hay que vivir bajo el amparo de su luz Sus palabras veneré y su espíritu vener Para andar las calles de oro con Jesús Para andar las calles de oro con Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Oh, gloria al que vive! ¡Oh, gloria al que vive! Eso es lo que nosotros... es la recompensa Que vamos a tener nosotros Andar por esas calles ¡Aleluya! ¡Fue lo que Él fue a preparar para nosotros! ¡Gloria al que vive! Gracias a la muchacha Gloria al Señor por ayudarme Gloria al que vive Vamos en este momento a escuchar La palabra del Señor Le voy a pedir al hermano Efraín Rosario Que pase por aquí Y lea la palabra en esta noche ¡Aleluya! 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 ¡Vive, vive Dios! ¡Aleluya! Sí, sí, sí Amén Amén Dios bendiga a todos en esta noche Vamos a estar en pie Vamos a meditar En la palabra del Señor Y vamos a meditar en el Salmo Número 121 Salmo número 121 Un Salmo de Cántico de Gratitud Dice la palabra del Señor Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí y no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias te damos Señor Porque una vez más Podemos llegar al trono tuyo mi Dios A través de las alabanzas mi Dios Y del agradecimiento que tenemos de ti Señor Gracias Señor Por habernos tenido Señor Habernos dado a conocer al hermano Juan Carrera Y que nosotros trabajamos junto con nosotros Aquí en la iglesia Señor Para ayudarnos Señor a llevar La labor que tú has puesto en nuestras manos Gracias Señor Por esta familia mi Dios Por la familia extendida de la iglesia Señor Que hoy nos unimos aquí mi Dios Para darte gracias Señor Por la vida del hermano Juan Carrera Gracias te damos por tu palabra Señor Que hemos leído en estos momentos Esperando mi Dios que la misma sea de aliento Para todos y cada uno de nosotros La gloria y la honra la damos a ti Gracias Señor Amén y Amén Gloria al Señor Dios siga bendiciendo al hermano Efraín Gloria al Señor En este momento vamos a tener Unas palabras, verdad De condolencias Por nuestro presidente del concilio Nuestro hermano Pastor Juan Rosario Alejandro Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por ver el video. Que el hermano Juan Carreras no ha muerto, sino que él mora con el Señor. Literalmente la muerte ocurre, ¿verdad? Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después lo demás con el Señor. Pero quisiera decirle a ella que él está en los brazos del Señor. Que ella esté en esa esperanza de que no sea parte ella mientras ella esté en este peregrinaje que estamos nosotros del Señor. Y me gustó una expresión de ella cuando dijo en esta tarde, lo que él quería hacer, yo voy a tratar de hacerlo. Él quería ir al viaje misionero y yo me voy también al campo misionero. De manera que esas palabras pues nos llenaron de gozo y le decimos a esta familia, amén, y a los vecinos y a los allegados a ellos. También conozcan o no conozcan al Señor que el hermano Juan Carreras está hoy en la presencia del Señor. Nosotros estamos, amén, luchando por ganar la carrera. Él la ganó, la corrió y la ganó y nosotros estamos en esa búsqueda para que un día también el Señor nos reciba en sus brazos. Yo le pido a la familia que una sola palabra, consolaos, consolaos que él mora con el Señor. Dios les bendiga, amén. Gloria al Señor. Muy bonita, ¿verdad? La palabra de nuestro pastor. Gloria al Señor. En este momento voy a leer una semblanza. Gloria al que vive para siempre. Y además de esta semblanza, Gloria al Señor. Antes de leer la semblanza, el hermano Manuel, ¿dónde está? Manuel, ponme un recuerdo del hermano Juan Carreras por ahí. Escuchen, hermano. Gloria al que vive para siempre. ¡Gracias! 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 el Señor, esa soy yo, es que él estaba cantando un corito y yo nunca lo había escuchado y lo grabé. Y cuando estaba escuchando, estaba buscando en el celular, yo dije, mire un corito, este corito yo lo voy a llevar para la iglesia. Y usted sabe lo que estaba cantando en el corito, ¿verdad? Humilde, yo te pido que me den la sanidad también. Yo tengo muchos grabados de Mr. Josario. Tengo muchos coritos que él canta. Pero no se asuste, mire, no se asuste. Y usted me quedó mirando. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer esta semblanza. Dice por aquí. Nace en un pueblito de Mameyes el 17 de febrero de 1935 en Río Grande, Puerto Rico. Fueron sus padres Antonio Carreras y Dolores de Jesús. Contrae matrimonio con su joven y amada esposa, Mercedita López, en el año 1977. Cursa sus estudios elementales en Puerto Rico y se traslada en su nivel superior para los Estados Unidos. En donde culmina sus estudios universitarios en psicología en el área del comportamiento humano. Por eso era que él hablaba tan... Los de los miércoles aquí. Ustedes escuchaban cómo él hablaba, ¿verdad? Por eso era, mira, si es que él estudió psicología, Gloria al que vive y tan calladito que estaba. Gloria al que vive para siempre. No obstante, su vida laboral la dedicó a la educación siendo maestro de inglés en California. El fruto de su vida espiritual se vio formalizado en el año 1964 cuando lo instalan como pastor de la Iglesia Unidos en Cristo incorporada en Pattinson, New Jersey. A su vez, era el secretario de la Junta Directiva del mismo concilio. Fue pastor también en el estado de Cornérico. Su vida no se limitó al pastorado, sino también fue misionero, evangelista y maestro de las Sagradas Escrituras. El puesto más reciente que aceptó ocupar fue el 6 de febrero, bien reciente, del 2016 como vicepresidente de su iglesia pentecostal, alfaiota, alfaiota, incorporada. Eso yo le estaba diciendo, mi hijo, te ganaste la corona bien rápido, gloria al que vive para siempre porque fue el 6 de febrero que el concilio, ¿verdad?, lo recibió a él como son las cosas del Señor. Aunque su condición de salud estaba un tanto afectada, su amor por la obra de Dios no lo limitó a aceptar el reto. Su pasión por los asuntos del Señor lo mantuvieron activo hasta su último suspiro. Al hermano Carrera le encantaba escudriñar las escrituras y la oración. Procuraba transmitir esa inquietud a todo aquel que le rodeaba y dondequiera que iba daba testimonio de ser un ser cristiano. Su himno favorito eran tierra de la Palestina y paz en medio de la tormenta. Nuestro hermano era humilde, servicial y respetuoso. Disfrutaba de la compañía de su esposa. Visitaban junto las iglesias y compartían en las actividades. Cuenta su viuda que en una de esas piscitas en una iglesia estaban orando en el altar. Carrera se levanta y se sienta muy cerquita de una hermana de cabello blanco idéntico al de Mercy que estaba orando en el asiento. La hermana estaba orando en el asiento y él pensó que era su esposa y se sentó al ladito de ella. él se acercaba más y más a ella en el asiento. De repente nota que en el altar se levanta su esposa Mercy y el entonces yo me queía cuando estaba leyendo esto ay señor y entonces piensa ahora si es verdad lo que estoy viendo entonces quien es la señora que yo tengo miren hermano a veces uno le pasa eso en el pueblo sí ay dios mío ahora si es verdad lo que estoy viendo entonces quien es la señora que yo tengo al lado imagínese como se sintió siendo una persona tan respetuosa y correcta la hermana muy sonriente le cuenta a Mercedita él quería su espacio y yo se lo daba pero ya casi me sacaba del asiento o sea que él seguía pegándose a ella estaba pensando que la hermana era Mercedita hasta que se dio cuenta que que no era su esposa esta es solo una de las tantas anécdotas y momentos felices que vivió nuestra hermana Mercedita junto a su amado esposo Carreras su iglesia le da gracias a Dios por habernos bendecido con este gran siervo y habernos permitido disfrutar de su compañía durante un tiempo solo le decimos hasta luego porque sabemos que nos encontramos con él en las mansiones celestiales que disfrutaremos eternamente que Dios bendiga a Mercedita y demás familiares y les dé el consuelo que necesitan en este momento difícil hoy le extrañamos tal cual él lo hubiera hecho a que tengan paz en medio de la tormenta Dios le bendiga gloria al que vive para siempre yo me estoy riendo verdad pero es que me causó gracia eso y si a mí me ha pasado un montón de veces pero hay una cartita por ahí que el hermano carrera verdad quiere que ustedes escuchen así es que yo le voy a pedir al hermano José Luis Vázquez que pase por aquí que él tiene el privilegio en esta noche de leer esta carta para todos ustedes Dios le bendiga Dios le bendiga más cuando es más leyó esa anécdota del hermano carrera yo miré para allá atrás porque allí está mi tío sentado yo no lo voy a decir eso te toca a ti pero le pasó algo similar pero lo de él fue más más violento todavía gloria al señor aleluya bien hermanos antes que nada quiero darle a la familia verdad a nombre mío y de mi esposa a mi más sincero en vez a cada uno de ellos esperando que nuestro señor Jesucristo sea quien les conforte les fortalezca y les dé resignación verdad y el momento más difícil que falta que puedan tener la fuerza suficiente para culminar verdad los actos fúnebres el día de mañana bien se me ha pedido que dé lectura a esta carta no sé por qué yo pero bueno vamos a cumplir con esta encomienda que se me ha mandado así que usted escuche tiene un título puesto ahí que dice soy libre no sufran por mí soy libre estoy siguiendo el camino que él pavimentó para mí yo escogí su mano cuando él me llamó tomé la espada y lo dejé todo su esposa y su familia hermanos son testigos de eso no pude quedarme ni un día más para reír para cantar amar trabajar muchas cosas quedaron sin terminar en mi casa y en el campo misionero con el hermano Genil pero encontré la paz el día 24 de febrero día del cumpleaños de mi amada esposa un día que nunca podrá olvidar este día encontré la paz si mi partida ha dejado un vacío entonces rellenenlos con alegrías pasadas una amistad compartida una sonrisa un beso o si o si estas o si estas cosas yo también echaré de menos pero no se llenen de pena mi vida la he vivido a plenitud he saboreado cada minuto de mi vida y cada momento en mis 81 años mi esposa cuñados un suegro hermanas del templo hermanos hijos espirituales amigos pastores si en el caminar del tiempo he ofendido a quienes me rodeaban espero que tanto estando presente como ahora en mi ausencia hayan encontrado en sus corazones el perdonarme alimentado por el amor que la fe cristiana nos inspira amor que la fe cristiana nos inspira esto es el toque de los seres queridos quizá mi tiempo fue al parecer corto no lo alarguen con sus penas levanta tu corazón yo deseo paz para todos ustedes Dios me llamó ahora y Dios me dio la libertad 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 que Dios los bendiga a todos firma Juan Carreras de Jesús Dios les bendiga a todos Gloria al Señor Dios bendiga al hermano José Luis y esta carta que verdad nos la ha dejado el hermano para que nosotros escuches el hermano y si escucharon pues yo entiendo que todo el mundo o no es enemigo de nadie yo escuché a alguien que dijo yo no le deseo esto a nadie y yo ni tengo enemigos así es que él era amigo de todo el mundo y el perdón que está pidiendo pues eso ya está borrado Gloria al que vive para siempre vamos en este momento a ver un acróstico que preparó la hermana Elianid y por aquí van a estar pasando los hermanos que se van a parar por ahí Gloria al Señor ¿no? Justo, íntegro y dedicado a servir Un llamado especial de Dios tuvo Justo, íntegro y dedicado a servir Un llamado especial de Dios tuvo A proclamar su palabra fue comisionado Nunca claudicó con su trabajo Sí, con gran devoción adoraba al Creador A, alzando sus manos, expresaba su devoción R, rescatando las almas perdidas y ayudar al caído Que sume parte de su trabajo y gran cometido N, extraordinario ser humano y siervo de Dios R, respetado por los hermanos por su dedicación A, a la presencia de Dios ha sido llamado Su entrega es de gran ejemplo y valor en cada una de nuestras vidas Dios los bendiga Gloria al Señor Dios bendiga a los hermanos con su participación Muy bonito ese poema en forma de acrótico, ¿verdad? Gloria al Señor Para la gloria del Señor Bien, en este momento yo le voy a pasar la oportunidad A nuestro hermano Genis Rosario Que él tiene la presentación de las visitas en esta noche Aquí lo termino Dios les bendiga a todos Dios bendiga a la hermana Emma Por la dirección al comienzo de este culto Primero que nada pues A nombre del concilio Alfredo Omega En iglesia local nos unimos a la pena de la familia Su esposa Ahora pues Nosotros con la iglesia tenemos que estar más cerca de ella que antes Porque está solo ahora En aquel lugar la dice Si se mantiene allí Pues hay que estar en la iglesia Hay que estar más pendiente a ella Y después que yo hablamos con ella Aún puede venir hasta más tiempo a los cultos Si coordinamos algo que se puede coordinar Así que nos unimos a la pena No es pena porque efectivamente Él estaba en el cielo Máticamente Si vieron ahí Ahí fue cuando el día 6 Estaba en la juramentación del concilio Como vicepresidente de este concilio Y él estaba muy motivado El viernes fue el último día que yo lo vi En la semana Y me hablaba del concilio Concilio y estaba como motivado Hasta ir a la réplica dominicana en el mes de julio Y yo decía Vamos para allá Con fe Pero esa fue la voluntad de Dios Que fuera así Él estaba muy contento Así que nos unimos a la pena Bien Por aquí se encuentra el hermano Wilton García Amén Por aquí hay un hermano Que es Creo que es muy amigo de él Porque siempre Hermano Domingo Santanas Pase por aquí Santiago Pase por aquí Para que dé unas palabritas En este momento Ya que creo que es uno de los amigos de él Que siempre estuvo aquí En nuestra iglesia Un amigo de él Así que Es merecedor de unas palabras En esta En esta noche Dios nos bendiga Dios nos bendiga Dios nos guarde Dios nos bendiga Dios nos bendiga Allá en California Y demás Familiares Que Le amamos Y están muy de cerca En nuestros corazones Y seguiremos orando por ustedes El hermano Juan Carrera Y la hermana Y la hermana Mercedes Dios nos unió De alguna Manera Que Teníamos que estarnos Llamando Y visitando El hermano Juan Carrera Vivió una vida valiosa Y será recordado Por todo Por todos Los que Le conocimos Por esta iglesia Como Un hombre Temeroso De Dios Que amaba La palabra De Dios Amaba La oración Pero Dios Tomó La decisión De llevárselo a morar Con él Sea Dios Bendito Para siempre La muerte Física Siempre Deja dolor En los familiares Cristo Cuando se iba A separar De sus discípulos Los preparó Los preparó Con estas palabras No se esturbe Vuestro corazón La paz De Dios La paz Para el creyente La paz En la prueba La muerte No es Para desearla No es Para tenerle miedo Pero Si es Para esperarla Con la confianza En aquel Que la venció En la tumba Y vive Por los siglos De los siglos Y nos ha prometido Que como Siervos De Dios Vamos a morar Con él La Biblia Comprá la muerte Como un sueño ¿A nadie le da miedo Dormirse? Pero Nosotros Como creyentes Estamos Bien Claros De Ese Dios Que nos llamó Que nos salvó Nos va a ayudar A permanecer En sus caminos Que él venga Pronto O que partamos Con él Así es que Esta familia Sigamos Orando por ellos Para que Dios Los siga fortaleciendo Y muchas gracias A los mil Gracias Dios bendiga El hermano Domingo Él ha venido aquí Varias veces Aquí a la iglesia Y está en agenda Ya también Para la semana Que viene Está por aquí Así que Ese día Pues va a tener El mensaje Hay otro hermano Que está por aquí Que el hermano Julio Algarín Que Lo conocí A través de él Creo que Venga por aquí Porque se desprece En esta noche Yo no sé si La María Santana Es su Ella Es la esposa Del hermano Julio Que Lo conocí El hermano Julio A través del hermano Juan Carrera Dios bendiga Dios bendiga A los hermanos En esta preciosa Noche del Señor Y es una preciosa Noche porque Estamos celebrando La vida De nuestro hermano Juan Carrera Dios bendiga Dios bendiga al pastor En esta noche Y es un momento Difícil Donde se sufre Donde duele Y donde También nos sentimos Contentos Yo conocí Al hermano Juan Carrera Hace unos cuantos años Y Juan era Fue para mí Una de esas personas Que se Se apegó A mi alma Fue un hombre Que Se hizo Un gran amigo Mío Y En los momentos Difíciles En los momentos Cuando yo necesitaba De un consejo Ahí estaba Juan Porque la sabiduría Que él había obtenido Del Señor Había sido Mucha Y Le gustaba Compartirla Con los demás Dice Voy a leerle Un verso aquí Que dice Más el que nos hizo Para esto mismo Es Dios Que nos ha dado Las alas del Espíritu Así que Vivimos confiados Siempre Sabiendo Que entre tanto Que estamos En el cuerpo Estamos ausentes Del Señor Porque Por fe andamos No por vista Pero confiamos Y más que hiciéramos Estar ausentes Del cuerpo Y presentes Del Señor Así que Mientras Estamos en este Cuerpo Físico En cierta manera Estamos ausentes Del Señor Hoy el hermano Juan está presente Ante el Señor Y Mientras Cantábamos Los coritos Coritos Verdad De fuego Como se llama Yo pensaba Yo pensaba Que mucha gente Oirán Y dirán Mira Mientras Hay una persona ¿Verdad? Donde una Donde hay un cuerpo Muerto allí Están esa gente Contenta Disfrutando Y es que Nosotros somos Gente Diferente Porque cuando Muere una Persona En Cristo Es para Sentirnos Contentos Porque ya Esa persona Ha vencido Y esa es Nuestra esperanza Porque el que Levantó a Cristo De los muertos El que Los resucitó También Nosotros Tenemos que Tener esa Esperanza De fe De que También Nosotros Vamos a Ser levantados Vamos a Ser Resucitados Y esa es Nuestra esperanza Y por eso Nuestra alegría Y por eso Nos sentimos Tan contentos Y celebramos La muerte De un hermano En la fe Porque sabemos Que ya ha vencido Porque sabemos Que ya está Con Cristo Porque sabemos Que allí Donde está Ya no hay Más tribulación Ya no hay Más prueba Ya no hay Más dolor Ni más sufrimiento Claro que Nosotros Sufrimos Yo sufro La pérdida De un amigo De un hermano Mercedes Sufre La pérdida De un esposo Pero nos Alegramos En cierta Manera En que está En la presencia Del Señor Dice en el Salmo 116 Verso 15 Que Apreciada Es verdad Que Dios Se siente Contento De la muerte De uno De sus santos Y es una Palabra Verdad Que cuando uno La lee Como que choca Como Dios Se va a sentir Alegre De que Si pero es que Dios está deseoso De que todos nosotros Estemos ya en su presencia En ese lugar Que Él ha preparado Para nosotros El hermano Juan Lo que ha hecho Que se nos ha adelantado Pero nosotros Tenemos una esperanza Que tal vez Muchos de los que están aquí No veremos la muerte Y en esa esperanza Es que nosotros Caminamos Confiando en que Ese momento Llegará Ya sea que Seamos transformados O que muramos Vamos a estar Con el Señor Pero para eso Se necesita Tener a Cristo En el corazón Para eso Se necesita Que cada uno De los que estamos aquí Estemos confiados De que nuestras vidas Están en las manos Del Señor Porque Cada uno De nosotros Tenemos que estar Conscientes De que en un momento Vamos a estar Frente a la presencia Del Señor Y la mejor forma De estar Entre la presencia Del Señor Es para ser Premiados Por lo que hicimos En esta tierra Y no para ser Castigados Por ser rebeldes A la palabra de Dios Este es un momento Donde Hay un Hay una persona Que ha fallecido Pero es un momento En el que Aquellos que están aquí Que no tienen a Cristo Puedan aceptar Al Señor Y no morir Esa muerte Terrible Que es la de la Condenación eterna Es el momento Para entender Que solo en Cristo Hay salvación Y vida Después de la muerte Porque en su muerte Cristo Nos dio vida Y esa es nuestra esperanza Amén Porque si vivimos Para Cristo Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Morimos Así que Tenemos que dar Gracias a Dios Por ese Cristo Maravilloso Porque Él Vino a dar Su vida Por nosotros Y en su muerte ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida Y eso celebramos La vida Porque Él no está muerto Él está vivo Yo le bendiga Yo le bendiga El hermano Julio Durante el día de hoy Se abrió la iglesia A las nueve y media De la mañana Varios pastores Pasaron por aquí Hermanos Betávez Piñero Estuvo aquí También vino Uno Uno de allá Creo que De Seiva También otro pastor Entonces La mano El millán También estuvo aquí Que va a estar aquí Mañana Estuvo aquí En este día también Varios Personas Han estado aquí Durante el día De la noche y media Estaban entonces Habiendo bastantes hermanos Que lo conocen Al hermano Juan Carrera Y la hermana Mercedita Yo quisiera que Se pongan de pie Los que no son De aquí De visitantes En esta noche Aquí Los que no son De la iglesia local Que están aquí Hermanos Y no hermanos Bien 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 Le damos la gracia A la hermana Mercedita Por estar aquí En este momento difícil Así que Dios me lo diga a todos Bien Ahora pues Nuestro pastor Reverendo Darío Peña López Tiene a cargo La expresión De esta noche Adelante Hermano Darío Si amado Dios le bendiga Dios bendiga Las familias Dios bendiga La congregación Local Dios bendiga Los Hermanos Y hermanas Que han venido De otras congregaciones Pastores Obreros Misioneras Gloria a Dios Toda Persona Que ha llegado aquí Dios bendiga A nuestro pastor Dios bendiga A Hermano Wilson Que está acá En la plataforma Nos alegramos De poder Estar Presenciando Este acto En Honor A nuestro Hermano Juan Cajera Que Colaboró Con nosotros Por algún Tiempo Y ya Los hermanos Pues Hablado Bastante De La forma En que Él pues Se comportó Con nosotros Y nosotros Compartimos Con él Gloria a Dios Y Él pues Siempre Que Entendía Que algo Verdad Pues Necesitaba Un punto De cohesión Me llamaba Aparte Y me decía Hermano Esto Debe Funcionar Así Y Lo hacía Muy sutilmente Hermano Gloria a Dios Que Le agradezco Esa parte Agradezco Al Señor Porque El Señor Pues Me permitió Entender Que El hermano Era un hermano De Gran utilidad Para la obra Del Señor Pero Él pues Llegó el momento Que El Señor Le plació Llamarlo A su presencia Y hoy Pues Está Gozando Verdad En el lugar Que el Señor Tiene preparado Pero Nosotros Vamos A Reflexionar En esta noche De la confianza De nosotros Los creyentes La confianza Hermano El hermano Era un hermano De mucha Confianza En el Señor Y nosotros Somos Creyentes Confiados En nuestro Señor La palabra Nos Habla De confianza El Salmo 46 Dice Dios Es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En las Tribulaciones Él Es el que Nos da A nosotros Auxilio Nos Conforta Nos da Esa seguridad Nos da Esa esperanza Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen Los montes Al corazón Del mar Y aunque Bramen Y se turben Sus aguas Y tiemblen Los montes A causa De su braveza Nosotros Tenemos Confianza En Dios Dios No permite Que ninguna Cosa suceda Que Él No nos De Primeramente Aleluya Conocimiento A nosotros Para que Estemos Apercibidos Y preparados Por eso El Señor Dice Que Tenemos Que estar Preparados Y confiados Hermanos Hermanos Amigos Hay que estar Confiados En Dios El hombre Y la mujer Aleluya Que conoce La palabra Del Señor Y conoce Los caminos Del Evangelio De Jesucristo Nuestro Salvador Tiene Confianza Tiene Una fe Viva Y por esa fe Dice El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Usted Creyente Tenemos Que vivir Bajo la sombra De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El vino A cubrirnos De toda Tempestad De toda Adversidad De todo Mal Que aparezca En la vida Él es el que nos Va a cubrir Nos va a dar Esa protección Porque dice Dice así La palabra Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ninguna cosa Obstaculizará Que Dios Nos dé la protección Que Jesucristo El Hijo de Dios El que el Señor Dio para que Nos diera A nosotros Vida Que ninguna Cosa Nos cause Dolor Angustia Desesperación Porque nuestra Confianza Es Dios Y aunque El hombre Muere Y hablamos De la muerte Primera Donde Todos Tendremos Que pasar Por ella Pero después De la muerte Hay una Esperanza De vida Dice Que El Señor Que vino Por su Pueblo Vino A ayudarnos A perdonarnos Nuestros pecados Y A prepararnos Para que estuviéramos Actos Para entrar A Con Fraternizar Con los santos En la presencia Del trono De Dios Donde están Los santos Ángeles Aleluya Los arcángeles Querubines Y allí Nosotros Hemos de llegar A la presencia Del Señor Diz Tabas Soquimans Porque sabemos Dice la palabra Según de Corintios Capítulo 5 Porque sabemos Hermano Que nuestra Morada Terrestre Que nuestra Morada Terrestre Este Tabernáculo Se va Deshaciendo De día En día Ese cuerpo Que está ahí Que estamos Viendo ahí De En donde moró El Espíritu Aleluya De nuestro hermano Juan Cajera Que ese cuerpo Ese tabernáculo Andele está En Sobequía Ahora va A la tierra O va al lugar Donde va a ser Repositado Pero dice Que allí La tierra Pues Lo formará Polvo Y dice Que el polvo El polvo La tierra La tierra Y la ceniza La ceniza Pero el Espíritu Que puso Dios En ese Tabernáculo Ese Espíritu Lo toma Dios Aleluya Y lo avanzó Y tendrá Vida Y vida Eterna Alabado Sea el Señor Así que Vivimos Confiados Teniendo Esa confianza Vivimos Confiados Hermanos Sabiendo Que Entre tanto Que estamos En este cuerpo Estamos ausentes Del Señor Pero cuando Salimos Del cuerpo Como está El Espíritu De las manos Ahora Está mejor Porque está Con el Señor Alabanza Sea el Señor El cuerpo No puede Resistir Porque Cuando Dios Lo llama El Espíritu Ese Espíritu Sale del cuerpo Y vuelve Y vuelve a Dios Que lo dio Y dice que El Tabernáculo Este Cuerpo Que sostiene Aleluya El Espíritu Va al Espíritu Va al sepulcro Donde es depositado Y allí se deshace Pero el Espíritu Aleluya Va al descanso Para esperar En el día El día El día grande De Dios En que Dios Viene A llamar Al pueblo Salvado Y limpiado Con la sangre Preciosa De Jesucristo Y ese día Aleluya Tendremos Que dar cuenta De cosas buenas O cosas malas Que hayamos hecho Bendita sea La gloria De Dios Pero yo sé Que El hermano Nos dio Testimonio Que Dios Hizo muchas Cosas buenas Alabado Sea el Señor En el tiempo Que estuvo Con nosotros Nos dio Testimonio Nos daba Testimonio Que hizo Muchas cosas buenas Y ese día Le vamos a dar cuenta Usted y yo También De las cosas buenas O las malas Que hayamos hecho Porque el Señor Estuvo aquí Con El pueblo Y dice Que vino A los suyos Los suyos No les recibieron Pero los que les recibieron Les dio Aleluya El privilegio De ser llamado Hijo de Dios Y los hijos de Dios Van a tener Una morada Preciosa Con el Señor Mire donde Dice Juan Que vio Aleluya Juan Aleluya En la visión Allá en el Apocalipsis Que vio Un trono Grande Y sublime Donde estaba A la presencia Misma De Dios Aleluya Y dice Que en ese trono Hay una esperanza Para usted Y para mi creyente Y para ti Amigo Si Entras a ser También Parte De El cuerpo De Jesucristo Hay una esperanza Para ese día Ir a morar A ese lugar celestial Donde no Habrá Necesidad De luz Del sol Ni de luz En la noche Porque el mismo Señor Será lumbrera Tenga confianza Tenga confianza En Dios Porque Dios Ha prometido Aleluya Un lugar especial Él le dijo A los discípulos Te dice a ti Me dice a mi En esta noche Voy pues a preparar lugar Para que donde yo esté Vosotros también estéis Tenga confianza Que hay un lugar mejor Que aquí en la tierra Aquí en Esta Este nuevo Tejaquio Nos ofrece Aleluya Muchas cosas Muchos placeres Muchos deleites Muchos Aleluya Bienestar Casas bonitas Vehículos bonitos Trabajo bueno Aleluya Disfrutamos de tanta Aleluya Cosa Muy maravillosa Pero hay algo especial Y es allá En el trono de Dios Donde él fue a preparar lugar Y dice Dejándome Que todos recibiremos Ese día Los santos Recibirán La corona De vida Eterna Aleluya Gloria a Dios Vamos a ser Coronados Para recibir Aleluya El privilegio De gozarnos De una vida Eterna El mundo El mundo No conoce Y el mundo No te conoce Y a veces El mundo Te desprecia Porque no ha conocido A Dios Pero el que ha conocido A Dios Sabe que hay algo mayor Que hay algo especial Que por más Aleluya Que subas A lo alto Aquí Pero dice Que ni lo alto Ni lo bajo Podrán Tener algo mejor Que la presencia De nuestro Señor Nosotros tenemos La confianza Que un día Vamos A llegar A llegar A subir A las mansiones celestiales Pero allí No podemos entrar Como somos Aquí en la tierra Tiene que haber Un cambio En nosotros Tiene que haber Una experiencia grata Gloria a Dios Tiene que haber algo Aleluya Que se note En nosotros Oiga Mixta Voy Sequén El hermano Cajera En muchas ocasiones Me decía Hay que Tener Un cambio Para uno Entrar a la presencia Del Señor Y sabe que Que algunas veces Me decía Todavía A tal O cual Hermanito Le falta un poquito De más Cambio Tiene que cambiar En algo Gloria a Dios Oiga porque Con esa Sabiduría Que le dio Dio a él Él podía Cantar Y podía ver Hasta donde Podía llegar Uno u otra Persona En el servicio En el servicio A la adoración A Dios Que bueno Es que podamos Tener esa experiencia Con el Señor Gloria a Dios Y que podamos Recibir De alguna persona Unas palabras Unas palabras Allí Donde estuvo Los últimos días En el hospital En el cama Yo fui a visitar Un día Gloria a Dios La hermana Mercedes No estaba ese día Pero estaba El hermano De ella Gloria a Dios Y él Me dijo Hermanos Acérquese Que yo tengo La mente Y le voy a recitar Un salmo Me recitó Un salmo Y me decía Dos veces Nuestro amparo Y cortará Nuestro pronto Un sitio En la tribulación Y por ahí Por allá Así yo Me dijo El salmo Completito Gloria a Dios Y me dijo Hermano Ahora yo quiero Que ore por mí Y empecé a orar Y él Iba Aleluya Siguiendome En la oración Y después Que termina Me dijo Gracias hermano Se puede ir confiado Por eso yo tengo Confianza en el Señor Hay que tener Confianza Gloria a Dios Porque me dijo Todo está bien Yo estoy bien Me dijo Yo estoy bien Gloria a Dios Aquí me tienen Con estas cosas Y lo tenían El oxígeno Y él quería Pero vino Una enfermera Y dijo No te puedes sacar El oxígeno Gloria a Dios Aleluya Y él dice Que me molesta Gloria a Dios Alabado sea el Señor Pero que grande Dios Que ahora está Mejor que nosotros Alabado sea el Señor Tenga confianza En el Señor No pierda la confianza Hermanito Hermanita No pierda la confianza Amigo Familia No pierda la confianza Si usted quiere ver A Juan Cabrera Está de nuevo Manténgase confiado En el Señor El que no está En los caminos del Señor Busque los caminos del Señor Para verlo allá Porque dice que allá Le hemos de ver Tal como él es Gloria a Dios Pero hay que estar En las manos del Señor Confiar en el Señor Para verle allá En las mansiones celestiales Dios te bendiga Muchas gracias Dios me diga A nuestro pastor Ha sido el mensaje Claro, claro, claro Así que estamos Estamos muy contentos En esta noche El mensaje ha sido claro Si aquí hay Aquí hay almas Que no le sirven Para reflexionar En cuanto a ese mensaje Hay que estar preparado Cuando llegue el momento Que uno no sabe Cuando va a llegar Así que Nosotros culminamos Mañana Mañana comenzamos El culto A las once de la mañana Para salir de aquí A la una Hacia el cementerio En Naguabo Así que mañana Los mismos hermanos Que hemos estado hoy A cargo De todo La 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 escorta La dirección y todo Pero vamos a estar aquí Mañana a la una Y nosotros terminamos En el cementerio Cuando terminemos allí El final Mañana Así que lo esperamos Mañana a todos aquí Ahora Culminamos aquí Por aquí ahora Pues nuestro Mano Wilson Nos diría oración Para culminar esta parte Para que los hermanos Que quieran ver El cadáver Y amigos Puedan pasar Más luego Pues En la parte baja Pues va a haber Refrigerio Luego pues Pasan a la parte baja El hermano Wilson Vamos a estar de pie Mi hermanos Padre santo y bueno Señor Te damos nuevamente Gracias Por usar a tu siervo Darío Señor En la represión En esta noche Señor Y que tu Señor Lo sigas usando Con poder Y unción Padre Vamos a salir De aquí Señor Vamos a ser despedidos Señor Pero no de tu presencia Señor Pidiéndote Nuevamente Señor Que le de fuerza A nuestra hermana Merceditas Merceditas Señor Y le de la paz Señor En el nombre de Jesús Señor Cada uno De los hermanos Los que van a quedar Los que van a salir Señor Que tu nos guardes En el camino Señor Que ángeles tuyos Nos protejan Señor Para así Mañana Estar aquí Señor En el nombre De Jesús Muchas gracias Padre Te lo he pedido Amén Dios le bendiga Amén 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 Amén